Compañeros y compañeras integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, les solicito a la Secretaría Técnica nombre lista de asistencia. Muy buen día a todas y todos los presentes. Como lo solicita la Presidenta, procedo a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. En representación. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidora Presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Le informo a la Presidenta que al momento se encuentran presentes tres integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, regidores, les informo que esta presidencia ha llegado al oficio APGG-116-2022 con motivo de la justificación de inasistencia de la regidora Ana Priscila González García, en virtud de encontrarse impedida para asistir, por lo cual en su representación contamos con la presencia del licenciado Leonardo Jesús Cruz González. Muchas gracias, Regidora y Regidoras. Se somete a su consideración la aprobación del justificante presentado por la regidora Ana Priscila González García. De ser así, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Le informo a la Presidenta que el justificante de la regidora Ana Priscila González García ha sido aprobado por mayoría. En tal virtud de conformidad a lo estudiado en el artículo 56 del Reglamento por el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12.36 del 25 de febrero del 2022. En consecuencia, solicito a la Secretaría Técnica continúe con la orden del día. Como lo señala la regidora Presidenta, pasamos al tercer punto, que era lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia. Punto número 2. Declaración del corum legal. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el día 14 de enero del 2022. Punto número 5. Información de turnos recibidos en el mes de febrero. Punto número 6. Prórroga del plazo para dictaminar el acuerdo número 47, el cual tiene por objeto realizar el trazo definitivo, la liberación del derecho de vía y el equipamiento y infraestructura necesarios respecto al camino de terracería ya existente que comunica Agua Blanca con Toloro Trás. Punto número 7. Dictamen de iniciativa bajo acuerdo número 73, que tiene por objeto poner el nombre de Vicente Fernández Gómez a una de las avenidas de Tonalá, Jalisco. Asimismo, anexar los nombres de los expresidentes municipales que han fallecido en tiempo de pandemia. Arquitecto Vidal Maestro Murquía, Lic. Marcos Arana Cervantes y Maestra Angelita García. Así como al considerar que una de las vialidades de esta ciudad lleve el nombre del exgobernador Aristóteles Andoval Díaz. Punto número 8. Asuntos varios. Punto número 9. Clausura y establecimiento de la próxima sesión. Regidor y regidora, se somete a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. Informo, Presidenta, que el orden del día ha sido aprobado por mayoría. Pasamos al cuarto punto del orden del día referente a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 de enero del 2022. Se somete a su consideración, regidora y regidor, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de enero del año 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe su contenido. Aprobado. Regidora, Presidenta, le informo que ha sido aprobado por mayoría de los regidores integrantes de esta comisión, la noción de la lectura y en consecuencia la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de enero del presente año. Con lo que, si me permite, Presidenta y regidores, pasamos al quinto punto del orden del día referente al informe de los turnos recibidos en el mes de febrero. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, les hago de su conocimiento que a esta regiduría le fueron asignados con fecha del 27 de enero del año en curso, la iniciativa bajo acuerdo número 116, la cual tiene por objeto realizar el cambio del sentido de la calle 16 de septiembre para quedar de un solo sentido de oriente a poniente y realizar una estrategia para el ingreso, acomodo y salida de autobuses, así como para implementar un punto de reunión y estacionamiento para estos en calles cercanas que sean amplias y que generen la menor molestia de la vía. La siguiente iniciativa bajo acuerdo número 118, tiene por objeto coordinar acciones que permitan el rescate urgente del parque conocido como Las Piedrotas, atendiendo la denuncia de los ciudadanos de Tonalá con respecto al abandono del mismo, para que este espacio público vuelva a ser un espacio de recreación y convivencia vecinal. La siguiente iniciativa bajo acuerdo número 119, la cual tiene por objeto coordinar la realización de foros de consulta pública en los que se convoquen a participar a las dependencias del gobierno municipal, de Tonalá, a la Universidad de Guadalajara, así como a las principales universidades asentadas en nuestro municipio y principalmente a las y los ciudadanos de Tonalá para conocer de primera mano las problemáticas derivadas por los cambios de rutas, de roteros y por el olvido de muchos años de no atender esta situación tan importante del transporte público. Y por último, la iniciativa bajo acuerdo número 120, la cual tiene por objeto revisar que las áreas comunes y espacios públicos de la colonia Infonavit La Soledad se encuentren nibles de cualquier invasión y en caso de estar ocupadas de manera irregular se proceda a desalojar las mismas, obligando a los invasores a que se restaure cualquier daño a causa derivando la invasión y se respete el derecho público de todos a usar esos espacios. Si no hay más comentarios, ¿tienen algún comentario al respecto? De ser así, solicito a la Secretaría Técnica que continúe con el orden del día. Gracias. Pasando al sexto punto del orden del día referente a la prórroga de plazo para dictaminar el acuerdo número 47, el cual tiene por objeto realizar el trazo definitivo, la liberación del derecho de vía y el equipamiento de la infraestructura necesaria respecto al camino de la terracería que ya existe en comunicación con Agua Blanca y Tolorotlán. Se somete a su consideración, regidor y regidor, el que se apruebe la prórroga de plazo para dictaminar el acuerdo número 47. De ser así, favor de manifestarlo levantando la mano. En la mesa de trabajo, ya ve que la parte técnica comentó que se necesitaban hacer modificaciones al camino, o sea, que realmente no puede quedar como ellos lo habían, en este caso como lo habían propuesto en la iniciativa. Entonces vamos a pedir prórroga para que la parte técnica lo trabaje y salga más tardar. Para poder dictaminarse. Ajá, para poder dictaminarlo. ¿Cuándo subieron al acuerdo? Desde la sesión, desde la primer sesión. ¿De enero? De, no. No, fue hasta le digo. Ah, de enero. No, fue desde diciembre, la iniciativa. Ajá, desde diciembre. No, no se puntó nada. Porque no lo mandaron a la... 25 de noviembre. 25 de noviembre. Ajá, no lo mandaron a la medicina. Ah, ok. Pues casi fue casi al principio del inicio. Ajá. En estos días, el regidor Bañales, habló con su servidora, y decía que para evitar ya más tiempos y poderle dar solución a esta situación, él se comprometió a llevar el personal técnico y profesional para que se termine lo del trazo. Ok. Y presentarlo con nosotros para que ya esté... Dictaminar. Ya poderlo dictaminar en la próxima sesión. Ah, perfecto. Pues así no lo hacemos. Hacemos una extraordinaria y lo dictaminamos. Entonces, probablemente, si ya tiene comunicación con el regidor en el área de obras, si lo podemos conjuntar y probablemente ya lo podamos sacar la próxima semana. Sí, sin problema. Este, él la llamada la tuvo la semana pasada y creo que en ocho días, a más tardar, entregaba el proyecto. Entonces, para ya no prolongar más esta iniciativa y ya darle solución, yo propondría que mejor sesione la siguiente semana y podamos ya... Sí, ok. Dictaminar. Sí, por nada. Hacemos una... Sí, está bien. Sí, está bien. Adelante. ¿El dictamen se le da de manera conjunta en las comisiones? Están conjuntas. Ah, muy bien. Entonces, se le da una misma sesión. Así es. Así que quisiera ser un comentario no personal, tocante a eso, que es importante, cuando nos lleguen iniciativas, ir a físicamente a verlas, a la situación de campo. Sí, sí, sí. Porque además estamos perdiendo tiempo en esa situación, no es una cosa, pero es otra cosa, y físicamente no nos vamos a engañar ni vamos a engañar a nadie. Exacto. Es por eso que yo las iniciativas que estoy haciendo, las estoy invitando a campo, para darle severidad a las cosas y no estar engañando a nadie. Y era todo. Sí, pues aquí estamos esperando solo a lo que, ahora sí que el regidor trajo una propuesta, la parte técnica ya, pues dijo, no, o sea, esto no nos da, no da para lo que ellos proponen. Entonces, pero esperemos que ya hacerlo, hacemos la siguiente semana una extraordinaria para que salga el tema. Porque ya vieron, disculpe, que nos sacaron ahí, pero no lo mismo ir a campo. Ahí no se ven las bajadas que hay, no se ven. O sea, si tienen, si tienen la bien, pues podemos ir la siguiente semana a recorrer el tema. Sí, claro, a tener un criterio, un criterio, exacto. Con la propuesta del regidor, no está aquí el regidor Bañales, pero sí, revisando y cruzando agendas, vamos y recorremos el predio. Ok. Como yo vengo ahorita de trabajo de campo también. Así debe ser. Y este, y pues antes de comprometer cualquier situación, es correcto que mejor vayamos, veamos, conozcamos y sepamos cuál es el sentir de la población. Y físicamente en qué estamos pisando. Sí, 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 sin problema. Bueno, donando en su comentario sería, porque daríamos mal, ¿cómo se dice? Autorizar un trazo sin conocerlo, ¿de qué le sirve a la gente eso? Nos van a echar a la gente encima. Claro. ¿Qué nos van a autorizar esto? Está como se va a echar un trazo que llegue al mar, que desemboca en el mar, que ha salido a ver. Sí, 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 claro. Necesitamos cambiar las formas de hacer la política. Lo agendamos y lo promovimos. Sí, lo agendamos la siguiente semana y lo dictaminamos también la siguiente semana, sin problema. Pero para que ya no se siga prolongando lo de que sea el acuerdo y bajamos lo de la prórroga. Perfecto. Sí, sin problema. Ok. ¿Puedes continuar, por favor, secretaria? Sí, claro. Sí, claro. En este sentido, se les hizo llegar el dictamen a sus correos. ¿Tienen alguna duda al respecto? Igual aquí ahorita el asesor Ricardo. Perdón, me pasas el dictamen, Jenny, por favor. Lo adelanto. Para antes. Buenas tardes a todos. Una disculpa ahí por la presencia de la regidora Priscila González. Por motivos personales no puedo estar, ¿verdad? Nos hizo un comentario referente al acuerdo. Nomás se pudiera agregar en la parte del acuerdo que fuera previo análisis y estudio de la dirección correspondiente. Nada más la propuesta se pudiera agregar al acuerdo. Claro, muy bien. Claro que sí. Sí, sí, sí. Se hizo el análisis, pues, no a fondo, de los nombres que están proponiendo el regidor este... Najera. Najera, que es el de Vicente Fernández y los otros tres expresidentes y el que también añade este... El presidente. No, el regidor Osvaldo Bañárez. Ah, sí, es cierto. Osvaldo también a Nayera. Entonces, pegado al artículo 7 y octavo del reglamento de nomenclatura de vies públicas de espados abiertos, sí cumplen con las características, pero sí se tiene que, por ejemplo, hablando de los expresidentes del gobernador, sí se tiene que hacer un análisis más profundo para ver cuál fue la aportación social que hizo a la ciudad de Tonalá. Esa parte sí se me fue por ahí, pero quedó siempre y cuando se ajuste al ordenado por el artículo octavo. Entonces, creo que sí, nomás es especificar bien que se haga esa parte. Y el nombre de Vicente Fernández, pues, sí, sí encuadra lo ordenado por el artículo séptimo, que es una persona que tuvo una aportación cultural y social a la población. Entonces, en ese sentido sí se encuadra. Y quedó el dictamen que sea para creaciones nuevas de vies públicas o espacios públicos abiertos donde se va a poder utilizar ese nombre. Ah, muy bien. Perfecto. Nada más hacer una aclaración y punto. Entonces, no está definida qué calles son, sino que va a estar espacios nuevos, nuevas creaciones. Sí, exacto. Porque ahí estaba medio confundido yo. Sí. Que hice una propuesta, se me acuerdan que ahí, en el sentido de que nos causaría muchos problemas sociales. Sí, sí, sí. Y lo que queremos que haya, es lo que menos que haya. Hay que entender a la ciudadanía, escuchar su voz, que es lo primordial. Nos debemos a la gente, pues hay que escuchar a la gente. Me parece bien eso, que si el traccionamiento es nueva creación, no hay ningún problema. Yo soy una propuesta también. Hay parques, clases, se pueden hacer con todo el mérito y es gente así lustre que ha dejado huella. Sí, en el dictamen sí está agregado. De mi parte, siguiendo esos ligamentos, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias. Se somete a su consideración, regidora y regidor, que se apruebe el dictamen, contemplando la consideración que hizo la regidora Priscila. El dictamen de iniciativa bajo acuerdo número 73, de ser así, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Le informo, Presidenta, que el dictamen de iniciativa bajo acuerdo número 73 ha sido aprobado por mayoría. Asimismo, pasamos al octavo punto del orden del día referente a asuntos varios. Para el desahogo del punto 8 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto, compañeras y compañeros regidores, si alguno tiene alguna intervención. Y de ser así, lo manifiesten levantando su mano. Si no hay más comentarios, le solicito a la Secretaría Técnica que continúe con el orden del día. Como le indica, Presidenta, pasamos al noveno punto del orden del día referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión. En lo que respecta al noveno y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la comisión, se deja abierta la convocatoria y siendo las 12 horas con 49 minutos del día 25 de febrero del 2022, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión y Dilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano-Rural y Habitación Popular. Muchas gracias a las y los presentes. Muchísimas gracias. Gracias.